Nunca había manejado uno de estos, ni había venido al Arenal. Está increíble. Bienvenidos al segundo capítulo de Al Aire en Tijuana. Estamos a 30 minutos de la ciudad y vamos a conocerla de una manera diferente. En estos UTVs. Así que, ¡acompáñenme! Y me encuentro con Armando Carrasco. Hola, Armando, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién es nuestro guía el día de hoy? Y nos ha puesto unas actividades tremendas. Aquí lo más padre es que tenemos todos los tipos de terrenos, todo tipo de actividades para hacer, desde las actividades de playa, de montañismo, de off-road, que es lo que estamos practicando ahorita. Oye, veo que aquí es un tema importante, todas las carreras. Obviamente aquí está la meca de las carreras de off-road a nivel mundial. La baja a 1.000, la baja a 500, la 250 se celebran aquí en Baja California. Y pues es el destino donde viene todo el mundo a practicar el off-road. No, increíble. Es la primera vez que yo vivo una de estas experiencias. Entonces, muchas gracias, Armando, por introducirme a este mundo y por presentarme y enseñarme la baja de una manera diferente. Oigan, pues Armando nos presentó a Aline Herrera, que es, como verán, demasiado joven y es una corredora. O sea, híjole, profesional. La primera pregunta, antes que todo, es, o sea, sabemos que este, que Tijuana, que la baja es la capital del off-road. ¿A qué edad empezaste tú con esto? Empecé a manejar moto desde los cinco años, pero en carrera fue hace apenas cuatro años. Empecé en las carreras de Armando. Ahí fue cuando dije, las carreras son lo mío. Yo ya quería meterme en las grandes categorías y pues aquí están. ¿Y cuántos años tienes? 17. Ándale. ¿Cómo superas esos nervios, ese miedo? La verdad, pues es que ya no le tengo ni miedo a nada. Porque pues, quien tiene miedo pues no llega a ninguna parte. Me gustó eso, es muy cierto, es muy cierto eso que dices. Muchas gracias, Aline, que te vayas súper bien. Eres una fregona. Y pues así, despeinada, terminó nuestra vuelta por el Arenal, que está increíble. Nunca había manejado uno de estos, ni había venido al Arenal. Armando, muchas gracias por introducirme en este mundo. Estoy segura que me voy a volver adicta porque está padrísimo. Después de un día completo de aventura, era momento de una merecida comida. Es por eso que aceptamos la recomendación y venimos a Mare Alta, un lugar de comida clásica de baja. Ya me llegó mi platillo, que es un burrito de jaiba con frijoles negros, arroz y col. Como todo gran restaurante, Mare Alta empezó un poquito diferente y me encuentro en el food truck de sus inicios, que ahora funge como cocina. Si vienen a la baja, no se pueden perder esta experiencia que está tan en auge de los food trucks y de un gran restaurante como Mare Alta. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Y ya saben que si les gustó, hay que compartir, suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo Al Aire.